La tecnología ha cambiado muchas cosas. Las distancias ya no importan. Los idiomas ya no importan. Los formatos ya no importan. Por suerte, algunas cosas nunca cambian. Hernán Cassiani, lo que importa es el mensaje. Cuando se abre el telón, Alex y Luca ya ocupan el centro de la escena y están conversando con tranquilidad. No tienen más de 5 años cada uno y son amigos desde siempre. Ahora están en el arenero de la plaza del hospital, rodeados de moldes, de baldes, de colores y de juguetes. Es una mañana calurosa en Mercedes. Yo estoy sentado en un banco de la plaza a unos 10, 20 metros y escucho su conversación. Lucas y Alex dicen más o menos esto. Ayer en la tarde estaba medio tristón, medio melancólico y me puse a gatear en cuatro patas por el comedor. ¿On the revival? Sí, me pegó retro. ¿Pero sabés qué descubrí? No sé más gatear. Me olvidé completamente del mecanismo. Es lógico, Lucas, ya tenemos una edad. Hay un trabajo óseo que una hora ya no controla. Yo hace una punta de meses que no gateo. 30, 40 meses debe hacer. Pero vas a ir a gatear un día. Vas a ver que las piernas no te responden, que te falta el aire. Yo ayer tardé 4 minutos 12 en hacer el trayecto living-cocina-baño cuando de bebé clavaba el reloj en minuto y medio. Ah, yo también era una bala de bebito. A mí sabés que me parece que ya estamos medio chotos, ¿no? Como que se acabó la joda. ¿Vos decís? ¿Qué sé yo? Me parece que la edad ideal es de los 8 meses a los 3 añitos. Y después ya es todo cuesta abajo. No, antes de eso también estaba bueno. No, no. De recién nacido y hasta los 6 meses te la regalo. Sos como una bolsa con ojo llena de mierda. Cerrá los ojos, cagá. Abré los ojos, cagá. Y además no entendés nada del entorno. A mí igual me gustó, ¿eh? En cambio, desde los 8 meses festival, empezás a entender los colores, pintan dientes. Le cazás la onda al sonajero, qué sé yo. La cosa se pone buena. Ya sos un señor bebé. A mí, la situación límite que me gusta mucho más es cuando dejas a un grande encerrado afuera y lo cerrás con llave y te quedás vos solito dentro de tu casa. Ah, dejar encerrado a un grande y comer Sandy con los dedos son las dos mejores cosas que hay. ¿Vos viste cómo te habla un grande de atrás del vidrio cuando la llave la tenés vos? Es como si le estuvieran pidiendo plata prestada al banco. Se ponen modositos los pelotudos, se ponen dóciles. Lucas, subite la sillita, mi amor, y abríle a mamita que acá afuera hace frío. Qué pajertos que son. El tonito lo caretean, pero el gesto no pueden. Tienen los ojos salidos para afuera como la rana René, pero te quieren convencer de que no pasa nada. Ay, me encantan los grandes cuando están acorralados. Sí, pero igual es medio jodido ese juego. Tenés que saber manejar muy bien el factor tiempo. En mi casa, de 5 a 10 minutos, es anécdota. Todo bien, media hora y ya estás jugando con fuego. Y si te pasás de la hora y media, anda preparando el orto para los chancletazos. Es que cuando más tiempo pasa, Alex, más va creciendo la paliza. Entonces más miedo te da a orir y más tiempo pasa. Y es un redondel vicioso, como tocarse el pito por abajo de la cobija. Que sabés que es pecado, pero no podés parar. ¿Quién te dijo que es pecado? Claro que es pecado, ¿por qué te pensás que hay que hacerlo escondida? Las cosas son escondidas por tres razones. Porque son pecado, por el qué dirán, o porque son cosas de puto. Y tocarse el pito por abajo de la cobija, ¿de qué grupo es? Es del grupo del qué dirán. Mirá vos, ve, yo nunca entendí nada de leyes. Y pedirle a tu prima que te muestre la concha, ¿qué vendría a ser? Eso es pecado. Y comer caca, si es caca propia, es qué dirán. Si es caca ajena, es pecado. Y mear en el bidet, eso es de putos. Y esconderse para no darle un beso a una tía que viene a traerte un regalito, eso es pecado por omisión. ¿Y buscar las palabras concha y tetra en el diccionario? No, ahí podés alegar curiosidad intelectual, es inimputable. ¿Ves, Luca? Es lo que yo te digo, cuando sos bebé, vivís sin reglas y todo te chupa un dedo.